Y hemos llegado al momento de nuestro bloque de salud mental que queremos tanto. Hablemos de las emociones de los hijos e hijas. Estamos con María Paz Diván, directora clínica y cofundadora de BeMind, una clínica de salud mental infantil y corporación sin fines de lucro. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Bien, pues queremos conversar de por qué es tan relevante. Partamos de lo más básico, hablar de las emociones con nuestros hijos e hijas. Partamos también de lo más básico. Las emociones son un punto crucial en el desarrollo del ser humano. Ya. Desde, te diría yo que antes del nacimiento, pero desde el nacimiento en adelante, las emociones van constituyendo un reloj interno que nos permite de alguna manera ir percibiendo lo que sentimos, lo que pensamos y conectarnos con el entorno que nos rodea. O sea, la emoción es una suerte de conexión entre el mundo interno y el entorno en que estamos. Eso significa entorno con los otros familiares, o entorno con los amigos, con el colegio, con todo lo que es la vida socio-afectiva. Eso me hace entender que a cualquier edad es bueno enfrentar estos temas, ¿no? Absolutamente. Con diferentes técnicas, digamos. Absolutamente. Siempre es importante hablar de las emociones. Y hablar de las emociones es primordial desde el inicio de la vida. O sea, desde que uno se encuentra con un bebé recién nacido, la forma en que uno le habla, por ejemplo, no es la misma forma en que yo estoy hablando contigo. Sin duda. Ahí ya se empieza a transmitir un código emocional que va marcando la relación y el vínculo de ese ser humano y el otro. Entonces, hablar de las emociones desde el inicio, hablar con los niños pequeños, por ejemplo, cuando están recién empezando a pronunciar sus primeras palabras, o cuando empieza la típica pataleta de los dos años, que quiero algo y no lo consigo, hablar de cómo se sienten, de cómo se siente uno adulto frente a distintos contextos, situaciones, o incluso frente a lo que está ocurriendo con ese niño o niña, también nos permite que ellos vayan, que el niño vaya, como afinando su reloj interno y pudiendo, de alguna manera, entender también lo que su cuerpo le está diciendo y lo que su mundo afectivo y emocional le está marcando. ¿Y cómo lo enfrentamos para que no sea algo tomado como muy serio o grave? Es que las emociones son de todos los días. Estamos llenos de emociones. Entonces, no es ni grave ni serio. Ahí, cuando uno piensa en lo grave y en lo serio, está más bien pensando en emociones más negativas, relacionadas con la frustración, la tristeza, el estrés. Pero las emociones también tienen que ver con toda la parte de la alegría, en el fondo, de la novedad, la sorpresa. Entonces, la idea es poder naturalizar el mundo emocional, ponerlo sobre la mesa en el cotidiano y eso va a permitir también que el flujo de la emoción sea algo propio del sistema en el que estoy inserto, tanto en mi sistema interno como en mi sistema socio-afectivo. Y cuando vemos que algo no es solo lo alegre, cuando estamos viendo ciertos comportamientos, frustración, baja autoestima, en ese sentido, ¿recomiendas acudir a un profesional, tener una guía más experta, por decirlo así, o hay que ir probando y viviendo en el camino? Depende. Yo creo que es importante, primero, en el fondo, cuando uno ya empieza a nombrar las emociones, imagínate un niño que no le dieron el helado que quería y que uno le pueda mostrar que efectivamente está frustrado, que quería una cosa que no se le puede dar, ese niño o esa niña ya van de a poquito construyendo este mundo emocional y por lo tanto, cuando llevamos una vida más adolescente, es mucho más fácil conversar sobre lo que están sintiendo. Entonces, hay dos cosas que son súper importantes. Por un lado, poder nombrar la emoción del niño o la niña desde muy temprano, incluso antes del lenguaje, yo te veo triste, yo te veo frustrado o yo te veo súper contento. Y luego, más adelante en el desarrollo, dar espacio a las emociones y poder escucharlas, porque pasa también muy seguido que, no sé, llega tu hija con un problema de bullying del colegio, ¿cierto? Entonces te cuenta lo mal que lo pasó. Y uno como mamá, uno como papá, tiende a tratar de disminuir esa emoción negativa y decirle, pucha, va a estar todo bien, ¿cierto? Le bajas el perfil, además. Claro, hay cosas peores en la vida, etc. Pero cada uno en su contexto tiene sus problemas, ¿no? Y más allá del problema o no, lo importante es darle espacio a la emoción. Veo que te sientes muy triste, que tuviste un día súper difícil hoy día. En el fondo, que esa emoción pueda ser recibida por un otro. Y de esa manera, en conjunto, va a ser mucho más fácil digerirla, tolerarla y luego integrarla. ¿Y qué efectos podemos tener, digamos, como a nivel familiar, el hecho de no abordar estas emociones? Como tú nos has señalado. Ah, yo creo que familiarmente, individualmente también, cuando uno no aborda la emoción y, en el fondo, estas emociones van pasando de alguna manera desapercibidas, ¿cierto? Yo grito, nadie me escucha, yo me siento frustrada o enojada, nadie se da cuenta o pareciera a nadie importarle. Eso deja de marcar mi reloj interno, porque de alguna manera no encuentro respuesta en el entorno y, por lo tanto, lo que yo veo de vuelta es vacío, esto no tiene ninguna importancia. Entonces, uno empieza a, de alguna forma, ir reprimiendo esos movimientos internos, esas sensaciones, esos afectos y eso después, finalmente, termina en respuestas más sintomáticas. Entonces, a tu pregunta anterior, que yo creo que no la respondí, pedir ayuda es cuando uno no puede manejar la manifestación emocional. Y eso puede ser porque uno, por ejemplo, pueda no estar disponible, uno mamá, papá, profesora, cuidadora, abuelo, o cuando los niños o las niñas tienen desregulaciones muy potentes. Hay desregulaciones que, efectivamente, son muy difíciles de manejar. Y que eso ya habla de algo, a lo mejor, más complejo, que es necesario, al menos, consultar y ver si es necesaria una intervención, si no, o con qué herramientas uno puede ir acompañando este proceso para que la propia familia pueda abordarlo. María Paz, bueno, para ir resumiendo, entonces, hablar las cosas. Absolutamente. Externalizar y decir las palabras que a veces nos cuesta tanto, como estás triste, que te pasó... Y escuchar. Escuchemos. Que a veces que también nos cuesta escuchar. Sí, pues, eso es muy importante. María Paz Diván, directora de la clínica y cofundadora de BeMind, una clínica de salud mental infantil y corporación sin fines de lucro. Que estés muy bien. Muchísimas gracias. Tú también.